Oye, pero algo que sí me llama mucho la atención es Las criptomonedas se pusieron mucho de moda En los últimos años justamente, ¿no? ¿Cómo les podrías decir, no sé si sea posible Pero cómo funciona en una criptomoneda ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo invertir en una criptomoneda? ¿Cómo hacer una cartera de inversión en una cartera digital? ¿Cómo se maneja eso? Un término más aceptado es criptodivisa Porque la moneda es completamente física La puedes tocar, una moneda Y la divisa ya es una alternativa, ¿no? Es como, en vez de tener dinero en dólar Lo voy a tener en Bitcoin Y ya se utilizó mucho para eso De hecho, Bitcoin está directamente relacionado Para mejorar las transacciones Para que en vez de que tengas dólares Pues puedas tener un Bitcoin Y sea mucho más fácil el intercambio Velo como una alternativa de divisa Una divisa alternativa En vez de tener tu dinero en dólares En peso mexicano En peso venezolano Lo puedes tener en una divisa En una criptodivisa Que sea digital En este caso hay varias BTC, que sería de Bitcoin ETH, que sería de Ethereum Pero, ¿qué es lo que trae detrás? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo ves una inversión en cripto? Como tal, las cripto tienen toda una Infraestructura detrás Para que está de hecho esa criptodivisa O sea, hasta tienen su white paper De que literalmente dicen Con esta puedes programar Con esta está dedicado completamente A hacer las transacciones mucho más fácil O esta está más dedicada A que sea un meme Como las meme coins El dogecoin, ¿no? Sí, seguramente dogecoin Este, Shiba Inu Estas son directamente de memes O sea, tienen un objetivo en específico Perdón que te interrumpa Pero por lo que estoy entendiendo Yo no sé mucho de eso Pero cada una de las divisas Digitales Llámese Bitcoin Ethereum, etcétera Está enfocada A un cierto Rubro en específico Bitcoin A transacciones De empresas Líderes En no sé qué Ethereum A la cuestión tecnológica Dogecoin A memes O sea, de repente No sé Quiero pensar No sé Ni me imagino Cómo una divisa Puede estar con un meme Pero subió O sea, la dogecoin Subió un montón su valor O sea, si tú ves La gráfica de dogecoin Subió de una manera Como es de memes Es por mame Por mame subió O sea, de que Ah, la voy a comprar Y más porque dijo Elon Musk Una de las personas más importantes Y más ricas de todo el mundo A no me acuerdo que habló De dogecoin O dogecoin Ya la subió La pumpió Oferta y demanda O sea, para aquellos que no entienden Cómo yo quiero pensar Y tal vez estoy mal Tú y yo nos unimos Y sacamos la De memes, ¿no? La memecoin Lo que sea Y vale un peso mexicano Pero el día de mañana Por ahí Luisito comunica Sale y sale Los güeyes más picudos De internet Y dicen Yo voy a comprar Un millón de esta Ya compré un millón de esta Y supongo que ahí La gente en masa Va y compra Esa criptomoneda Que valía un peso Y después de un tiempo Ya no vale un peso Ya vale 10 pesos Vale 30 pesos Es ahí cuando sube Oferta y demanda Sí, sí, exactamente Mientras más gente la quiera comprar Más cara la puedes vender Entonces Básicamente Bueno, en todo De hecho todo Todo es ley de oferta y demanda Sí, sí, sí En este caso Es como de que tienes una casa, ¿no? La casa sirve para algo Pero a ti te permite Especular de venderla más caro De prestar la casa Para rentarla Entonces eso podemos tomarlo Como ejemplos de la cripto O sea, la La divisa está para algo Para mejorar transacciones Para programar Para algo Un bien en específico Todo bien en su white paper Lo pueden ver Pueden programar Hasta con Polygon Hay hasta Casas de bots Que ya utilizan sistemas De blockchain Programados De una cripto O sea, de que Mejoran sus contratos Ya con el sistema cripto De que sea mucho más fácil Porque es más difícil De hackear O sea, puedes hacer muchas cosas Que la cripto Pero lo malo es que Te permite especular Que es justamente lo que hace De que Ah, ¿sabes qué? Esta casa va a valer 10 veces más Y ya te preguntan ¿Qué? Hiciste un estudio en mercado ¿Hay demanda? Y todo eso Y dicen no Porque cada vez Estamos haciendo más casas Sí podría ser Pero realmente No hay un fundamento Sólido Pero si en el white paper Viene todo Y si te gusta Verlo más como un proyecto De inversión Que como un activo Este Tangible Sí, con un activo tangible Es como A ver qué van a utilizar más Este O qué Cripto Si va a servir en un futuro Pero pues ya Es difícil O sea, es especulación Las criptos son Especulación De que pueda o no pueda subir Es realmente eso Se resumen eso Es que si te das cuenta Ahí hay muchísimos Criptolover Yo sí seguía A muchas personas De eso La verdad Fíjate que cuando estuvo Todo lo del cobicho Este Yo seguía a muchas personas De eso Porque estaba de moda Entonces Desaparecieron Sí No, en serio amigo Muchos de ellos Sí desaparecieron O sea, yo antes Veía un montón Y actualmente Después de que el bitcoin Llegó a 45 Y hasta me aprendí Los cuánto costaba Y todo, ¿no? Porque empezó En un precio Más o menos como Pero llegó a 40 y tantos mil Y pum De repente bajó Lo único que me quedé Es que estaban 19 mil dólares Por bitcoin Pero este Pero es eso entonces Es oferta de demanda Y te permite hacer Algunas cosas Me decías un nombre Interesante Que era Waypal Ah, Way White paper ¿Eso qué es? El papel Bueno Traducido El papel blanco Pero es la hoja De hecho está En bitcoin Literal Buscas white paper Este Bitcoin O cualquier cripto No creo si es white paper O algo así Pero es una hoja Donde te explica Exactamente Qué funciona Cómo funciona Su sistema blockchain Para qué está hecho Sus objetivos Su filosofía Todo Toda la información Es como la bio De Sí, la bio De esa divisa No No